Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, les comento que Shakira se posicionó como una de las grandes artistas de la música latina, gracias a todo el impacto que generó con su trabajo a lo largo del tiempo, el pasado fin de semana marcó una huella gigante en la industria musical, debido a que se ubicó como la primera artista en recibir el reconocimiento a la mujer del año en la edición número uno de los premios Bilboar Mujeres Latinas en la Música. La barranquillera hizo su aparición en público de forma oficial, disfrutando plenamente de un tributo que le hicieron por su amplia historia y la sólida carrera que construyó con el paso del tiempo. En el evento se recordó su estilo, su personalidad, las colaboraciones que hizo, el paso por escenarios internacionales y las letras que empoderaron la figura femenina. En esta celebración Shakira quiso dar un discurso bastante sentido y emotivo por el reconocimiento que le fue otorgado, destacando el papel de la mujer, la fuerza que tomó y los cambios sociales que se hicieron con el paso del tiempo. Estas palabras fueron aplaudidas y acogidas por miles de personas, quienes exaltaron el mensaje que plasmó la colombiana por lo vivido en el último año. Sin embargo, a pesar del apoyo y cariño que le entregaron a la barranquillera por el discurso que ofreció, un presentador mexicano no se guardó sus opiniones y decidió arremeter contra la artista, criticando de principio a fin lo dicho en el evento internacional. Se trató de Daniel Bisongo, periodista de televisión, quien no aguantó lo reflejado por la colombiana y aprovechó para atacarla. De acuerdo con lo que quedó registrado, el comunicador habló en el programa Ventaneando sobre lo que dijo Shakira en el escenario de aquella celebración musical, asegurando que era recurrente y eterno lo que expresaba en este discurso. El mexicano apuntó que ya había escuchado mucho las mismas palabras, por lo que no estaba conforme con que ella siguiera haciendo alusión a ello. Eterno, recurrente, he escuchado eso miles de veces, ya bastante con la canción, refiriéndose a la Music Section número 53, que estrenó junto con Bizarrap, y lo que ha cobrado como para seguir con eso, dijo en el formato de televisión. El comediante continuó con sus comentarios tajantes contra la intérprete de TQG, llegando al punto de la traición amorosa que atravesó la colombiana con Gerard Piqué y Clara Chía. El presentador no se guardó sus opiniones y llegó a calificar a Shakira de ardida por no pasar la página con el tema de su vida amorosa. De ese discurso que, si bien repitió muchas palabras que podemos encontrar en muchos lugares, sí dejó ver algunas cosas de, no importa si te pusieron el cuerno o no, no crees que es demasiado ya, ya es de ardido absolutamente y es un exceso, mencionó. Sin embargo, las cosas no quedaron ahí, ya que Daniel terminó refiriéndose al asunto legal de Shakira con Hacienda, insinuándole que se centrara en eso y no en los discursos que estaba dando. Que arregle sus facturas con Hacienda, esas son las que tiene que arreglar, comentó el periodista, desatando la indignación de miles de personas en las plataformas digitales. Es importante recordar que las palabras de Shakira estuvieron enfocadas en su proceso personal, lo que significó este último año en su vida, los cambios que atravesó y el amor que recibió de miles de personas en todo el mundo. ¡Gracias!